A ver, a ver, vamos a ir relajados. Nuevo trailer de Bleach. Eeeeh... No me ha gustado nada la canción que han puesto. ¡Queda como el culo! O sea, no puede ponerme un trailer que es muy bueno como este, con escenas super épicas, que da un hype de la hostia, con esta música de mierda. ¿Qué canción de mierda han puesto, tío? O sea, me ha costado pillar hype. ¿Por qué están viendo la canción de... Tío, que estoy viendo hostias por todas partes. Ah, vale, ya está. Quitando eso, el trailer está muy guapo. Eeeeh... Y muestra hype, peleas, todas las que a ver sin mostrar nada por el cambio. Es más, no te spoilean casi nada. Casi nada de lo que recuerdo. Es más, hay una acera que no va... O sea, te han spoileado todas las peleas, menos una que para mí es la mejor. Es más, ponedme en los comentarios cuál es la pelea que más esperáis ver. ¿Vale? Póndeme, yo la de Kenpachi. ¿Vale? Porque es la más fumada de todas. O sea, es la de... Vale. Tal cual. O sea... Os quejáis mucho del final, con lo que hace Ichigo contra el boss final. Pero la de Kenpachi es... Es... Peor. O sea, la de Kenpachi es muy peor. O sea... Pero bueno... No sé si se acuerda la gente a pelea de Kenpachi. Porque contra que pelea de Kenpachi era inganable. Literalmente era inganable. Kenpachi se los pasa por el forro de los cojones. Literal. Pero bueno. Tenemos aquí a todos los Quincy's. A nadie le importa. Bla, 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 bla. No. Mucho bla, 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 bla. Tenemos la suculenta espada slow motion de Ichigo. Ahí, que se note bien el fanservice. Por algo, literalmente la fanbase de Blitz tiene más chicas que chicos. No digo nada. Y bueno, el chico se pone aquí con sus espadas, ¿no? Sus nuevas espaditas, el malo, bla, 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 bla. Y vemos los combates. Tenemos a los para nada nazis Quincy's. No. Y tenemos a él. Que aunque no tenga Bankai, va a pelear. Bla, 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 bla. Un poco de comedia. Un poco de presentación rápida, lenta, lenta. Y vemos como los demás se están preparando. Eso y Fora activa el Reatsu máximo. El Brown del LOL se escapa para hacer esto. Tenemos como este se ha vuelto el dios del sol. ¿No? Y vemos los rivales, ¿no? Bla, 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 bla. Mucho conversación, mucho conversación. Tenemos las peleas. ¿No? El de Lea, esto va a ser así. Y el otro va a ser el Bankai. Ya no pueden como... Me encanta como este es el mismo que dice Bankai. En todo el tráiler solo hay un Bankai. Y lo dice este. Cuando vamos a ver más Bankai que ninguna verdad. Por ejemplo, aquí empiezan los spoilers, ¿no? Tenemos como el furro a por el furro. Se vuelve un mega furro. Y te spoilean algo. ¿Vale? Esto. Esto es un spoiler. De la hostia, además. Pero si os habéis visto el manga, no lo entendéis. Y te diréis, ¿quién coño es este? No. Eh... Bla, bla, bla. Muchos gritos, mucha fuerza. Me activo los poderes. La cosa de luces. Bla, bla, bla. Activo esto. Hola, estoy chuchuloso. Puto amo. Eh... Y tenemos más... Oh, mira, sexy. Ichigo activa el poder. Arcoiris. No voy a decir ninguna. Nada más. Porque creo que YouTube se ponga sensible. ¿Vale? Y coincidimos cómo activa su nuevo estilo. Más enemigos. Spoiler. Spoiler. Eh... Este no sé cuál es. Este aquí no sé qué es. No recuerdo nada de esto en el manga. ¿Saben quién me lo dice? Me lo dice. Vale. Eh... El meteorito. El meteorito. Pero... No. El meteorito. Un no sé qué coño es esto. Dos peleando. Y... Spoiler. Y este es el mejor spoiler de todos. Pero no me muestra nada. Es más. Debería verse rojo. Pero bueno. Y lo tenemos ahí, chicos. ¡Oh! Tendré que pelear con Ishida. Por supuesto. Porque de la nada. El secundario Vegetta se ha vuelto Majin de repente. Ando por culo. Deu. No me te recuerdo la historia. Porque ya tendré tiempo cuando saca el anime. A disfrutar de las peleas. Coño. Deu.